vamos a ver las novedades de nuevo 9 para este mes de febrero vamos a ver qué nos trae la primera ya es una de las que me llaman bot 9 es una historia de un pez que realiza un viaje revelador dentro de la cabeza de un robot es que ya la portada es buenísima gente es buenísima en lo alto de la gran torre vive en soledad un viejo ingeniero con una sola pierna que construye el robot en su taller como ya no puede hacer el traicionero descenso por las escaleras hasta la base de su torre recurre a un ingenioso sistema mecánico a base de poleas y cubos para poder pescar en el mar este sistema en su conexión con el resto del mundo y por él le llega el correo y los demás suministros se pasan los días en su taller y es feliz viviendo solo en un mundo que ha sufrido mucho el paisaje se ha visto alterado por la contaminación la pesca excesiva y las grandes inundaciones pero la gente y los animales se las arreglan para salir adelante pese a las adversidades historia de un pez que se encuentra a sí mismo en un sorprendente viaje con cabeza de un robot veremos cómo como mezclan todo esto no un viejo ermitaño que crea tal en la torre pues no lo sé yo lo único que sé que tiene muy buena pinta me llama bastante tiene un pedazo de color y veremos qué tal veremos qué tal a mí yo no sé a vosotros pero a mí me llama dejármelo en los comentarios pero esto esto tiene muy muy buena pinta gente muy muy buena pinta dice cuando cuando sale 72 páginas 16 euros ni tan mal está bien está bien bueno está bien está bien a coño es de de la uffman ostia esto pues sí pues sí pues sí pues sí la uffman me gusta mucho ya decía yo que el dibujo me gusta por si es de la zona de la uffman aún va a caer a más seguramente seguimos raúl raúl 2 piel de asno la princesa que apesta esto sí que no me llama mucho la verdad es un tipo hora de aventuras y tal raúl raúl es una bestia violenta y tonta de la edad media que recurre a gru de sergio aragonés a ver puede ser una risa no pero es que a mí este tipo de historias la verdad que tampoco es que me llamo mucho tampoco le tengo yo muchas 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 ganas pero bueno es lo que hay es lo que hay pero si os gusta y os llama la atención adelante seguramente que esté bastante bien yo no voy a pillar la siguiente morgana esto es algo que pese a que tengo un dibujo especial un dibujo diferente puede que caiga puede que caiga la verdad de 144 páginas 22 euros en cartones vamos a ver qué tal la portada es una pasada y el arte de dentro a mí me parece muy bueno es una pena que aquí no nos den las viñetas más grandes pero pero es una locura tío es una locura me parece súper bien vamos a ver de qué trata una novela gráfica que libera la leyenda del rey arturo de sus estereotipos de género los autores con gran calidad gráfica y narrativa deciden derrocar la mítica mesa redonda dando vida a un cuento femenino en el que la hada morgana agarra la espada contra los representantes del orden establecido qué le vamos a hacer si está bien ya aquí que me metan esto decidir derrocar la mítica mesa redonda dando el cuento femenino que todo esto me da igual o sea que me la suda que va a estar bien seguro morgana cambiando la historia donde morgana va a ser la prota ya está no hace falta que me digan los cánones me suda el nabo no hace falta tirar de esas cosas es una historia diferente donde van cambiar el rollo del rey arturo y listo privada de su destino como reina la media hermana del rey arturo se convierte en la hada sulfurón sulfurosa morgana y se enfrenta a la tiranía de la mesa redonda y la manipulación de merlín el loco ya está tío es que ya está ya me lo vendes así no hace falta que tires de otras cosas ya me lo vendiste tío ya me lo vendiste listo esto va a caer esto va a caer en febrero madre mía este mes no pedí nada este mes no pedí nada y en febrero no voy a quedar sin un puto duro madre mía madre mía mira de 99 ya van dos pero van ser los únicos animales musicales esto es muy parecido a los trotamúsicos esto es más línea infantil aquí ya nada que decir el paciente cuidado los que te rodean están tan atormentados como tú salvo que no todo el mundo tiene un impulso tan asesino como el tuyo quien dice paciente dice enfermo pero el de la habitación del hospital no es como los demás pierre sufrió un trauma cráneo cefálico en su cuerpo en su cuerpo rastros de puñaladas hay es el único superviviente de la masacre de los cuervos seguramente que esté bien pero a mí ya esta historia así pues yo le hablé antes y seguramente que esté guay 296 páginas 25 euros no está mal seguramente el 22 ya dicen la fecha no la mira tío me cago en la madre de dios qué estúpido soy cuando sale morgana el 14 de febrero bien y esto el 7 perfecto 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 salen al principio los dos que quiero este va a salir el 21 pero bueno puede estar bien pero no lo voy a pillar tío y hasta aquí este es el último que nos trae 9 el psicóloga fue ella quien pide hacerse cargo de pierre ya conoce bien la historia hace seis años cuido de su hermana laura la noche de la masa que les había encontrado en la calle de macrada con un cuchillo en la mano y de rastros de sangre en la ropa la justicia concluyó que ella había matado a toda la familia pero el aula se suicidó mientras estaba detenida llevando consigo el ministerio del asesinato el paciente es por tanto la búsqueda de la verdad por parte de la psicóloga único superviviente no se sabe nada en la historia pues bueno a investigar a ver qué tal y seguramente el final te sorprenderá no sé yo sólo sé que como dije morgana y morgana y bot bot 9 se van a venir se van a venir mira es modo wolf que dice por aquí ese de la ofán también lo tengo en la lista es que la of man tío es muy bueno y el del cerdito el del cerdito que sacó no sé si lo sacó creo que se lo sacó o mi nick y creo pero bueno ahí está eso de usar el empoderamiento femenino para vender cansa exacto es muy bueno tío exacto me me vendiste en la historia con o sea me vendiste es el cómic por su historia no me lo vas vender por estas mierdas sabes a mí el cómic me llama por eso porque es un cambio en la historia artúrica no donde le van dar más relevancia morgana y van a poner a arturia todo esto de malos y ya está tío con eso me lo vendes con eso y el dibujo me lo estás vendiendo no tienes por qué tirar de esas cosas tío no tienes por qué tío no 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 me con eso no no me vas ganar con eso no me vas ganar es más con eso lo que vas a hacer va a ser que que me tiene más para atrás todo y ya está ya está me aquí dice ese de él del ring word también lo tengo vale ese le tengo ganas tío es él le tengo muchas ganas yo a veces tengo muchas ganas muchas muchas ganas y nada hasta aquí las novedades de nuevo 9 gente ponerme en los comentarios lo que os vais a pillar lo que nos vais a pillar y todas esas cosillas y suscribiros y darle like gente a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.